El índice, el índice viene, el centro de cuatro, ahí va el pasado, el fiel de Cano Visto, una de las clasifican, una de las primeras posiciones, vamos a discutir a Marca, gracias a que dijo, en la segunda posición, ahí viene Rizalda, el número más topado, el Toronto le aumentó, el campeonato, el torneo más topado, entrenamiento en masa, attraction por la música, y el turno más topado, regiones marcas!